El presidente municipal de Santa Cruz, Amilpa, Zenoc Martínez Vicente, acompañado de algunas autoridades de protección civil del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, realizaron un recorrido por las escuelas del municipio para dar a conocer en qué condiciones se encuentran, ya que en su mayoría presentan daños en las bardas perimetrales y representan un peligro para los estudiantes. El YEPO señaló que es necesario aprender a vivir con este tipo de situaciones, pues no se pueden predecir, lo único que se puede realizar es acciones preventivas que permitan que en caso de contingencia se evacúe la escuela y se busquen zonas seguras para resguardarse. Asimismo, el Edil se comprometió a que tirarán las bardas perimetrales que quedaron en mal estado de por lo menos tres escuelas, aunque el recorrido sigue. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.